El alcalde y candidato del Partido Popular, Ramón Fernández Pacheco, ha reconocido en un encuentro con familias que estas son el núcleo central de la sociedad. Calmería tiene la suerte de contar con familias de todo tipo, y muy diversas, y que él concibe un ayuntamiento que ha de trabajar para apoyarlas y ponérselo fácil. En este sentido ha desgranado algunas de las propuestas que lleva en el programa electoral. Poniendo más servicios públicos a su alcance, poniéndoselo todavía más fácil, rebajándole los impuestos en la medida de lo posible y atendiendo la especialidad que tanto en materia educativa, como de infraestructura, como de servicios públicos, necesiten las familias de Almería. Con esta idea de que en Almería las familias han de seguir estando en el centro de la política municipal, el alcalde ha hablado de inclusión tanto en los parques infantiles como a través de la que va a ser la primera oficina municipal de turismo 100% inclusiva de España, o a través de la oficina municipal de la vida independiente. Queremos seguir haciendo de nuestra ciudad una ciudad más inclusiva, una ciudad más fácil también de entender para aquellos que tienen discapacidad intelectual o algún trastorno del espectro autista. Este parque es un buen ejemplo, fue el primero de los parques en los que el ayuntamiento instaló pictogramas para adelantar a los niños y a las niñas con trastorno del espectro autista, qué es lo que iba a suceder o qué se iban a encontrar una vez que cruzaran el umbral de las puertas del parque de las familias, y del mismo modo que hay un sistema braille para que las personas con discapacidad visual lo puedan disfrutar, pues creo que es una fórmula que tenemos que extrapolar no solamente al resto de los parques de la ciudad, sino también a los edificios municipales. Ha señalado Fernández Pacheco como entre sus propuestas están los desplazamientos gratuitos en autobús municipales urbanos para quienes acompañen a personas con diversidad funcional. Igualmente se va a instalar sistemas de información inclusiva en la red semafórica, en los pasos de peatones y demás marcas viales, sin olvidar la instalación de paneles infográficos y dispositivos de accesibilidad en todos los edificios municipales. Esta fórmula no solamente ha sido un éxito, sino que yo creo que debe ser el principio de un compromiso todavía más grande de la mano de la Junta de Andalucía, que es la administración competente en la gestión de los centros educativos, para juntos crear un plan director que nos permita ser eficaces a la hora de mantener y de invertir en los centros educativos de nuestra ciudad, muchos de los cuales ya tienen muchos años y necesitan que la administración esté cercana. Desde luego el Ayuntamiento de Almería lo va a hacer. Se mantiene una batería de beneficios fiscales para las familias numerosas y las de categoría especial, bonificaciones en la tasa de basura, en el agua, el IBI, además de favorecer la conciliación a través de las ludotecas que el Ayuntamiento propone.